Si sale, pero no quiere relación ¿Dónde va a ser la sala que terminado no se sube? Pero ya vamos a pasar a la cuna, vamos a ir con el tontero Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare A mí llegar al código con el perrejo sólido, esta te la dedico pa' que eso es del estrés Acércate al perímetro y rompe los termómetros, si tú abres la vía te vape aquel el tren Me gusta como lo haces, cuando te atreves, tenía escondida esa actitud Tu piquete me gusta, le da como es, con la chifas al aire, boté y en mujer Grábate un video y que lo vea tu ex y que fue Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tú lo que estás buscando que yo a ti te voy ¡Vaila, baila, baila, bailan! Gracias por ver el video.